Te vi, contabas margaritas del mantel Yo sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel de un rubí O simplemente te vi Te vi, salí de entre la gente a saludar Los astros se hirieron otra vez La llave de mandalas se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Que solo un rato no más Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi, fumabas unos chinos en Madrid No hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar Que así no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Te vi, me voy de vez en cuando a algún lugar Yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi, te vi